Soy Michelle Valdés de la Escuela Normal de Monclova del Estado de Coahuila y estoy viralizando la lectura. La obra se llama Cosa de Niños por el autor Armando Tejada Gómez. Hoy mi madre no me quiso, la he rondado horas enteras, vestido de capitán, de mago, de marinero, pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera. Salgo a morir al baldío, volteando todas las puertas. Arde el sol en el silencio, amarillo en la siesta, ni gatos ni vigilantes, solo la calle desierta. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea?